Históricamente para marcar historia, primero tiene que haber una revolución Y eso es lo que voy a hacer ¡Cambio! ¡Revolución! ¡Revolución! 1,2,3 Llega un latín bien magnético Es crítico del reggaeton cibernético Con flow insuperable ritmo bien frenético Combinación perfecta que los pone eléctrico Modo malo con calma y sin miedo Mi letra tiene base y fundamento No escribo porquería, soy diferente al resto Inspiración de arriba, eso es lo que tengo Mucho quiere marcar historia, pero sé siempre lo mismo Por eso cuando me siento pienso lo que escribo Porque mis palabras son oídas por mucho oído Lo tengo claro, por eso soy efectivo Yo sé a dónde apunto, tengo metas a seguir Camino hacia adelante, no retrocedo ni ahí No me tengo en esto firme y sin discusión ¡Vamos, síganme! ¡Bienvenidos a la acción! ¡Revolución! 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 mucho y hasta un montón, le doy gracias a Dios por darme el honor de ser guerrero con espíritu de luchador, muchos me criticaron, mis nombres difamaron, trataron de quitarme pero no lo han logrado, a paso firme por llegué hasta cumplir mi meta, no puedo dar en otra meta que se trometa, llevaré misión a cabo cuente lo que cuente, a mi no me mueven billetes del ambiente, acompáñenme en esta guerra que no es nada fácil, pero con unión el adversario no es difícil, y seremos estandartes bañados de gloria, será el momento que remarquemos la historia revolución, 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 Yeah Esto es El Escuadrón Reacción Música Desde el 2005 Vengo haciendo revolución Y no pienso parar Humildemente Latin El Argentino ¡Logos!